¡Buenos días! Despejadito, pero la cordillera está nevadita, nevadita y eso produce... Una linda imagen, ¿no? Sí, eso produce un frío, pero eso es terrible. Desayune rico, disfrute del día. Hemos llegado para contarle todo lo que ha pasado en el Ecuador y el mundo entero en las últimas horas de día. Así es, miren, noticias realmente fuertes lo que vive el país en cuanto a la confianza, a la seguridad, a la justicia. En la Fiscalía General, Diego Ordoñez, Secretario Nacional de Seguridad Pública y de Estado, presentó un primer listado con los nombres de los supuestos malos jueces. Estos que estarían, dice, actuando en favor del crimen organizado. A casi 11 horas que el presidente Guillermo Lazo, en cadena nacional, denunció a supuestos malos jueces. Diego Ordoñez, Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, oficializó la denuncia en la Fiscalía General. Los jueces tienen que servir a la justicia y los jueces tienen que servir a la causa de la seguridad. Los jueces que están poniendo la administración de justicia al servicio de la delincuencia están atentando contra un bien que es fundamental en la convivencia de los ciudadanos, la seguridad. Pero muchos van a aducir de pronto que lo hicieron o actuaron de esa forma porque estaban bajo amenaza. Bueno, habrá que justificar eso en la vía procesal. ¿Pero quiénes están bajo la lupa? Ángel Lindao tramitó una acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante, Juan Carlos Terán, quien firmó más de 15 boletas de escarcelación a delincuentes peligrosos. Mari Quintero y José Alarcón ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico. Emerson Curipayo extendió los efectos de medidas cautelares en favor de un asesino. No es casería de bruto. No, mire, lo que corresponde a un gobierno que tiene una convicción respecto a la seguridad es pedir que la función judicial y los jueces sirvan a esa causa. Y es responsabilidad moral exponer frente al país y frente a las autoridades de investigación aquellos jueces que entendemos no están obrando en esa línea. Irregularidades que también llegaron al Consejo de la Judicatura en busca de sanciones administrativas, entrando a análisis para ver si proceden. Hay jueces que ya han sido destituidos, la lista no es actualizada del señor presidente, parece que ahí no tuvo una retroalimentación adecuada, no tiene esta retroalimentación de sus asesores. Y la Corte Nacional de Justicia prefieren ser más cautos. Nosotros pensamos que es importante no generalizar al sistema de justicia, son casos particulares que se investiguen. Yo espero más bien que el Consejo de la Judicatura haga su trabajo y le diga al país si actuaron incorrectamente o si actuaron apegados al derecho. No se descartó que en los próximos días se pueda conocer el nombre de otros supuestos malos jueces, informó Héctor Romero. La Comisión de la Asamblea que investiga el caso del Gran Padrino recibió la comparecencia del ex secretario de Anticorrupción, mismo que informó que su informe se basa en pistas que debe seguir la Fiscalía. El ex secretario de Anticorrupción, Luis Verde Soto, compareció ante la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas del país, caso conocido como el Gran Padrino. No encontré nada que pudiese llevarme indicios o que me llevara pistas de implicación del señor Carrera o de otras personas. Sí encontré rutas accionarias que tienen que ser investigadas con fidelidad, con mucha paciencia, incluso en parientes y accionarios, a partir de los dos casos que le digo, el señor Chérez y el señor Luque. Pero sí investigué, y eso lo menciono, sí investigué probables influencias de grupos de poder dentro de las decisiones de la empresa pública EMCO a varios niveles. El ex secretario fue cuestionado sobre cómo no se pudo advertir que el decreto ejecutivo del 18 de agosto del 2021 concentraría el poder en la empresa pública coordinadora de empresas públicas EMCO. ¿Qué le amerita a usted que el señor presidente deroga un decreto para atribuirle y darle todo el poder a un ex funcionario para que sea el presidente de todos los directorios? ¿Acaso no hay ahí la concentración del poder? Critico fuertemente la concentración de poder en EMCO. Esta concentración de poder en EMCO con tres funcionarios que tienen el mismo origen no forman parte de un cuerpo colegiado. Eso no es un cuerpo colegiado. El asambleísta de la bancada oficialista Gruber Zambrano, que forma parte de esta comisión, señala que hasta el momento solo se han recibido versiones y no pruebas. Ustedes ven hasta este momento no hay una prueba en sí, que haya cohecho, que haya conjunción. El señor de Soto fue claro que él mandó un informe sobre presunciones. El informe sobre este caso deberá estar listo antes de finalizar febrero, informó Valeria Navarro. Y destacando haber despachado más de 3.000 autos definitivos y sentencias, Iván Saquicela resaltó el trabajo ejecutado por la Corte Nacional de Justicia en su rendición de cuentas del periodo 2022. Rendición de cuentas de la Corte Nacional de Justicia que se desarrolló en medio de críticas desde el régimen a algunos jueces que estarían actuando a favor del crimen organizado. Iván Saquicela titular de la Corte con cifras, queriendo demostrar que no a todos se les puede meter en el mismo saco. De manera general, la Corte Nacional de Justicia ha despachado 3.370 autos definitivos y sentencias. Por ejemplo, 907 de todas las salas de este número, 573 corresponden a la sala penal. De manera general, se han despachado 3.365 autos y sentencias en la sala de conjueces. 1.656 de todas las salas de este número, 833 corresponden a admisiones. 833 de 1.656. Sin pretender abusar del denominado espíritu de cuerpo. Y la Corte Nacional ha adoptado 21 resoluciones declarando negligencia o error inexcusable, cuando sencillamente han habido actos de los jueces de decisiones jurisdiccionales incorrectas. Corresponde al Consejo de la Judicatura sustanciar el sumario administrativo y declarar lo que corresponde. También resaltando la gestión en extradiciones. No tenemos problema alguno en ninguna extradición. Todas han tramitado en derecho y han sido exitosas. Claro está, lo que se debe hacer notar es que cuando se trata de ciertas extradiciones, como el caso de extradición pasiva, en caso de ecuatorianos, constitucionalmente eso no nos está permitido. Sector justicia que busca salir adelante, informó Héctor Romero. Este día jueves la Asamblea Nacional posesionará a los suplentes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Institución que no ha podido sesionar desde semanas atrás. Veamos. A las 4 de la tarde de este jueves, la Asamblea Nacional posesionará a los consejeros suplentes de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, de acuerdo al listado que nosotros tenemos, que ha sido enviado por el CNE, serían 4 los que deberíamos posesionar. Graciela Mora, está también Carlos Figueroa, Alan Molestina y Tedita. Quienes están posesionados son Olindo Nastacuaz, Gina Aguilar y Mónica Moreira. Con eso se completan los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. En manos de estos miembros estará la designación del titular del Consejo de la Judicatura, institución que se encuentra con una presidencia temporal a cargo de Álvaro Román. Y también deberá resolver la situación de la superintendencia de bancos. Hay un superintendente que fue designado en función de eso, debería analizarse dentro del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? Ellos mismos deberían analizar cuál va a ser la función para poder salir de ese embrollo, no es un embrollo jurídico, se volvió un embrollo político. Lo que pasó en esta misma asamblea y lo que ha pasado con los jueces corruptos que ha habido también en este país. Otra de las tareas pendientes es encaminar los procesos de designación de autoridades. Porque el pueblo ecuatoriano requiere de manera urgente para que las autoridades de órgano de control sean nominados mediante concurso y mérito y oposición. Y no estés encargado en las instituciones, encargado, 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 ¿hasta cuándo? ¿En qué pendientes están en el Consejo de Participación? ¿Qué designaciones? Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, ¿qué temas de autoridad? Está el mismo Contralor General del Estado, está el Defensor del Pueblo, está el Consejo Nacional Electoral. Los funcionarios posesionados estarán en funciones hasta el 14 de mayo, fecha en la que asumirán los consejeros electos en los comicios 2023, informó Valeria Navarro. Y a pocas horas de los primeros resultados electorales, el riesgo país aumentó casi 300 puntos. Pero, ¿qué implica este aumento para la economía del país? Analistas económicos lo explican a continuación. Los mercados internacionales también están atentos al panorama político que se vive en Ecuador. Tras los primeros resultados electorales, el riesgo país aumentó a 1.415 puntos. Se entiende que si es que el proyecto de ley no pasa y luego lanza un referéndum, significa que como gobierno no estoy teniendo esa atracción política. Y por lo tanto, mi estabilidad no está plenamente afianzada. Y por lo tanto, no estoy seguro de poder proyectar mis ingresos de inversión hacia la economía. Pero, ¿qué impactos tiene en la economía del país la variación de este indicador? El principal riesgo es el acceso a financiamiento. Si el Ecuador va a buscar financiamiento, ese mayor riesgo país implica que nos prestarán a mayores tasas de interés. También se asume que el riesgo es a la inversión extranjera directa. Para entender lo que pasa económicamente en el país, Calle hace una referencia con la situación de Perú, que aunque mantiene una crisis política desde finales de 2022, su riesgo país se mantiene debajo de los 200 puntos. Perú vino haciendo un proceso muy importante desde principios de los años 2000, en el cual se tomaron una serie de decisiones que permitieron que la clase media vaya creciendo. Se tomaron una serie de decisiones que alentaron la inversión extranjera en minas. Entonces, se crearon unos consolidados macroeconómicos muy fuertes, muy estables, que transmite confianza hacia los mercados. Entonces, ¿qué acciones debe empezar a ejecutar el gobierno ecuatoriano para disminuir el riesgo país? Más presupuesto a salud, educación, a resolver la inseguridad. Nosotros necesitamos una economía que esté integrada. ¿Nos guste o no nos guste? Porque el no aceptar esa realidad se va a traducir en mayores niveles de inmigración, porque el empleo no va a crecer en mayores niveles de delincuencia, porque estamos en una economía dolarizada. No olvidemos eso. Cuando tomamos la moneda del dólar, sabíamos que teníamos que generar más productividad y competitividad, y nos estamos olvidando de esa tarea de largo plazo. Tareas pendientes de las que están al tanto también los mercados internacionales. Informó Andrea Navarrete. Ante los resultados de la consulta popular, el presidente de la República no descarta analizar posibles cambios en su gabinete ministerial. Expertos analizan que un giro hacia el ámbito social sería necesario para que el gobierno escuche las peticiones de la ciudadanía. Vientos de cambio estarían soplando en el Palacio de Carondelet y su gabinete ministerial. Tras el resultado adverso de la consulta popular, el presidente de la República, Guillermo Lazo, estaría planeando algunos cambios en sus ministros para dar un nuevo giro a su administración. El presidente siempre tiene bajo su capacidad la posibilidad de cambiar funcionarios. No es que ha pedido la renuncia a ninguno de ellos hasta ahora, pero evidentemente en esta línea de escuchar a los ciudadanos, obviamente que hay que tomar acciones que modifiquen en algunos temas el rumbo que se ha seguido. El analista político y catedrático Marcel Merizalde señala que lo expresado en las urnas debe tomar el Ejecutivo como un llamado de atención para canalizar sus políticas hacia los sectores sociales. Que el presidente de la República deje atrás su posición fiscalista de recaudación, de generación de ingresos para el Estado y más bien los redirija hacia la ciudadanía. De ahí salen los malestares. A lo que añade Osvaldo Landazuri, que este cambio también podría venir con un acercamiento a los sectores sociales o actores políticos mediadores y así lograr una gobernabilidad y consensos. Y eso significará cambiar de ministros de Economía, de Ministro de Comercio Exterior, porque realmente no existe el Ministerio de Producción, cambiar ministros de Bienestar Social, de Trabajo, entregarles al sector indígena, por ejemplo, las ciertas carteras que pudieran hacer que sea más fácil dialogar con ellos. Planteamientos que, como lo explica Diego Ordóñez, secretario presidencial, sí estarían puestos sobre la mesa del diálogo. El presidente tiene que escuchar a los ciudadanos. Los políticos tienen agendas políticas y muchos de ellos agendas electorales tempranas. Y no podemos, pues, supeditar a esa agenda, pues, la acción de gobierno y la necesidad que tenemos de que en el país haya diálogo. Y es importante que una fuerza política o las fuerzas políticas que lograron resultados en las elecciones seccionales tengan esa apertura. Informó Mauricio Sánchez. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Anular el voto en los comicios seccionales sigue perfilándose como una opción para los ecuatorianos. De hecho, el nulo y blanco fueron los amplios triunfadores en las elecciones de los consejeros de participación ciudadana y control social. En los comicios seccionales del 2023, el voto nulo en blanco y la abstención se perfilaron como una de las opciones favoritas de los electores ecuatorianos. En algunos territorios, la inconformidad superó ampliamente a varios políticos que accedieron a las prefecturas y alcaldías. Los votos nulos y los blancos en la elección para la alcaldía de Cuenca, por ejemplo, llegaron a un poco más de 59 mil votos, mientras que el alcalde electo Cristian Zamora llega a convertirse en el nuevo alcalde con apenas 53 mil votos. Los votos nulos y blancos alcanzaron un récord histórico en la elección de los consejeros de participación ciudadana. Y es que si Augusto Verduga, siendo el candidato más votado, logró un millón ochocientos mil votos, los nulos y blancos bordearon los cinco millones de sufragantes. ¿Cuál es la respuesta de esto? El voto antisistema. Un voto antisistema que cada vez va en ascenso también y que responde precisamente a la apatía que existe en temas políticos. Analistas miran con asombro que los millones de ciudadanos que anularon su voto para los consejeros de participación también respaldaran la continuidad de sus funciones votando por el no en la pregunta 5 del referéndum. Yo le veo principalmente a que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido realmente una institución casi inexistente dentro de la vida política o de la vida cotidiana. Desde que fue creado hasta la fecha, muchísima gente, inclusive mucha gente que votó por la tendencia ganadora, no sabía para qué servía. Más allá de contradicciones, expertos coinciden en que el Consejo de Participación está desvinculado de las necesidades de los ecuatorianos. Lo del Consejo responde a este agotamiento, a este agotamiento de lo que se está tratando y de las soluciones no cumplidas y cuestiones básicas. Informó Álvaro Terán. Realmente increíble que suceda esto. Las elecciones seccionales han puesto a nuevas figuras en el tablero político y evidenciaron que el electorado busca una aposta para las necesidades de urgencia del país, como la seguridad del empleo, sean atendidas de manera pragmática. Expertos concluyen que la población ya no elige a partidos, sino perfiles que sean cercanos. Una eclosión de la nueva sangre política que surge, según Mario Cubi, de una sed popular que demanda transiciones con pragmatismo y determinación. Se ha ido a enfocar en perfiles, en personas, no necesariamente en partidos, con propuestas concretas y que no se dedicaron al populismo o a estar atacando, sino a presentar soluciones. Y eso para mí es una lectura muy interesante de una población que desde mi puesto, en este momento veo, está madurando. Una nueva generación de políticos que ha llegado a las alcaldías de Guayaquil, San Borondón, Durán, Manta, e incluso en el centro del país, precisa Andrea Endara. Ambato y Pujilí, que son personas muy jóvenes, de minorías, que responden justamente a estas necesidades que la juventud y que el electorado necesita y no habían sido escuchadas. Es más, el debate de izquierdas y derechas ya quedó en el siglo pasado. Ahora tenemos que tomar lo que se necesita y lo que es necesario. Hay otros nudos gordianos a postilla. Cree que los procesos internos de elección en los partidos con más de 30 años de creación han sido un telón de acero. En la mesa chica y las primarias que el Código de la Democracia nos pide son pura pantalla, pura imagen y salen los candidatos y todos los aplaudimos, muy lindo, pero hasta ahí llegó. Las elecciones seccionales son el termómetro y la antesala de las presidenciales y legislativas. La diferencia es que ahora no son pocos los cuadros en varias ciudades del país, unos con partido propio y otros capitalizados, o mejor dicho, aprovechados por las agrupaciones políticas tradicionales. Por ejemplo, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, también gana con un 63, 64%. Tenemos, como les mencionaba, me parece que Pedro José Freyle, más allá de ideologías, quién sabe si un Juan José Yunes o si perfiles como Chonillo, que hoy están recreciendo a nivel local. Debate de largo aliento para determinar si esta ebullición piensa calarse su armadura por el país. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Y en la provincia de Los Ríos, la participación de las mujeres durante las elecciones seccionales superó el porcentaje dispuesto por el Código de la Democracia. Alcaldesas, concejalas y presidentas de las juntas parroquiales dejaron estos resultados para el periodo 2023-2027. Aunque el Código de la Democracia establece que en esta elección seccional la participación de la mujer debía ser del 30%, en la provincia de Los Ríos esta alcanzó alrededor del 43%, según lo indicó la vocal de la Junta Provincial Electoral, Inés Estupiñán. Que sean las que abran el camino para las nuevas generaciones, para que la mujer se incentive también en participar. De las 13 alcaldías de la provincia, 5 recayeron en mujeres, como Amada Zambrano, quien decidió ir por la reelección en Urdaneta. Hay muchas más mujeres a nivel nacional que han captado estos espacios y para nuestros géneros es muy importante seguir aumentando, seguir creciendo y dejar un legado para las que vienen después de estas administraciones que nos han correspondido a nosotros. Las otras alcaldías alcanzadas por mujeres son Buena Fe con Diana Anchundia, Pueblo Viejo con Elcio Espina, Mocache con Jenny Domínguez y Bava con Yael Melo. En este cantón existe una particularidad, es la cuarta ocasión que eligen a una mujer para administrar el destino de su cantón. Podemos decir que las mujeres podemos asumir grandes retos y tenemos la oportunidad de demostrar y honrar ese apoyo que nos ha dado la gente en la jornada. También un número importante de consejos cantonales será integrado por una mayoría femenina. Lo propio ocurrirá en juntas parroquiales como la de Febres Cordero en Babaoyo, donde con una votación importante María Mariscal será la nueva presidenta del GAT parroquial. La participación de la mujer siempre ha sido tan difícil por ser madres, por ser esposas, las cosas del hogar, pero cada día nos empoderamos más de estos espacios. Para las próximas elecciones seccionales, la participación femenina deberá alcanzar el 50%. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y en los últimos días se ha registrado un incremento importante de menores afectados con infecciones respiratorias agudas, esto en la provincia de Pastaza. Incluso un menor de 13 años falleció con estos síntomas. Las autoridades de salud están investigando qué virus es el que está afectando a esa zona. Veamos. En el Hospital Básico del IES de Puyo murió un menor de 13 años de edad, afectado por un extraño virus que le provocó una insuficiencia respiratoria aguda. Murió después de más de cuatro horas de haber sido internado y de todos los esfuerzos médicos realizados. Una enfermedad muy agresiva, sí, los signos vitales están en la historia guardados de la atención del día anterior. La madre también refiere que la evolución fue desde la mañana, más o menos nueve, diez de la mañana hasta la noche, que evolucionó en forma acelerada la dificultad para respirar, el malestar y todo lo demás. El que se estaría frente a una cepa desconocida, que se caracteriza por su gran agresividad, genera preocupación, según admitió la directora médico del centro hospitalario Leslie Tapia. De parte de la fiscalía se tomó muestras para enviar a estudios también. No sé en qué tiempo estarán listos él para poder tal vez determinar si estamos enfrentándonos a un nuevo virus o fue una bacteria muy agresiva. Pudimos conversar con personal médico y se nos informó que incluso los forenses se habrían resistido a hacerle la necropsia por el riesgo de contagiarse y para hacerlo pidieron equipos especiales para estar sobreprotegidos. Finalmente se informó que en los últimos 15 días se incrementó el número de menores con cuadros respiratorios. Dos de ellos de cuatro y diez años tuvieron que ser internados por su gravedad. Sí estamos teniendo muchos niños con neumonía, con bronquitis, que están nebulizándose aquí en emergencia por dos, tres días, cinco días, que sí llama la atención. Ahora se espera que en las próximas dos o tres semanas se conozcan los resultados de los exámenes de laboratorio para tener una información más clara sobre qué virus está acechando a los menores en Pastaza, informó Edwin Fernández. Y ante la moderada actividad que registra el volcán Cotopaxi, varias instituciones educativas, el cantón Rumiñahu y otras zonas de influencia participaron en simulacros simultáneos para capacitar a estudiantes y docentes en cuanto a los protocolos a seguir en caso de una posible erupción del coloso. A las ocho en punto de la mañana el sonido de una sirena hizo que estudiantes de tres instituciones educativas del cantón Rumiñahu y al suroriente de Quito simultáneamente evacúen sus aulas. A los estudiantes que están en los cursos superiores de décimo son tutores de los niños, por ejemplo, de inicial. Les damos una responsabilidad de trabajar en conjunto, de ser solidarios y eso también nos ayuda a optimizar los tiempos. Mantener la calma fue una de las primeras indicaciones que los expertos en gestión de riesgos explicaron a los niños y adolescentes quienes debían seguir la ruta hasta un punto seguro. Que no se debe salir, digamos, en un tema de salir corriendo ni que salgan literalmente cargados a los niños, sino de salir de manera planificada. Que los docentes también sepan cómo actuar, que sepan cuál es su ruta de evacuación, su punto seguro y que ahí los padres de familia ya sepan cuándo recogerles, en qué momento y sobre todo en qué lugar. Rumiñahu es uno de los cantones que se encuentra en la zona de influencia ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. Se contabilizan 24 instituciones educativas que podrían estar en situación de riesgos frente a una amenaza real. Hoy, con la actividad moderada que registra el Coloso, se vuelven a aplicar los protocolos. Y la próxima semana trabajaríamos con cuatro o cinco establecimientos educativos hasta llegar a la totalidad del cantón y poder fortalecer este plan de respuesta. Un trabajo que según las autoridades del Ministerio de Educación también se desplegó a otras escuelas y colegios ubicados en cantones de las provincias de Napo y Cotopaxi. Están expuestas 377 instituciones educativas al tema del volcán Cotopaxi. Puede ser caída de ceniza, flujos lágricos y flujos piroclásticos. Pero estamos trabajando con la evacuación externa solo en 40 instituciones educativas debido a que estas son las expuestas a flujos piroclásticos y flujos lágricos. Durante este simulacro, el tiempo de reacción fue de alrededor de 12 minutos. Y lo que hemos buscado es mejorar estos tiempos, optimizar. Si es que de estos 12 minutos podemos bajarlo a 8, podemos bajarlo a 10, sería ya lo más ideal. Lo importante es que ya las instituciones vayan empoderándose de este tipo de actividades. En Quito informó Adriana Rojas. Y escuche bien esto, ¿eh? En este violento mundo en el que vivimos pocas veces se ven muestras de amor y fidelidad incondicional. A continuación les vamos a presentar una historia que sobrepasa las barreras de la vida. Una peludita se aferró pues al cadáver de su dueño. Le contamos. Es una de aquellas historias donde la fidelidad sobrepasa los límites de la vida. El hombre murió en el centro de Quito, calles Rocafuerte y Venezuela. Dice la policía que el oxiso buscó atención médica. Al parecer era un ciudadano en situación de calle de unos 50 años. Pernotó ahí en ese lugar, afuera del centro de salud con el perrito. Y en horas de la madrugada pues lastimosamente se quedó sin signos vitales ya el señor. Esta imagen inmortalizó la tragedia. Su dueño yacía en el piso sin vida y el fiel amigo junto al cadáver. Taparon los restos mortales y al animalito de allí nadie lo movía. Sin ti. Ya se le trasladó en el carro de medicina legal al cadáver. Pues el perrito también se dirigió atrás del carro. Fue entonces rescatado por la fundación Luqui. Acudimos a conocer al protagonista de esta historia. Está en buenas condiciones, pero no deja de llorar. Se estima que este peludito tiene entre uno a dos años. Ha permanecido bajo cuidado veterinario tras el fallecimiento de su propietario hace cinco días. Luego será dado en adopción. O sea, no quería estar con nosotros, él quería quedarse ahí. Entonces cuando el perrito llegó aquí, llegó bastante desconcertado. Incluso estuvo llorando y de hecho él permanece adentro y él llora todo el tiempo. Tenemos que mantenerlo con algunos cuidados para que él no se deprima. Y aunque casos así no siempre ocurren, a ellos únicamente les falta hablar para expresar lo que sienten. Esta es la muestra más clara de que existen amistades que van mucho más allá de la vida, en las buenas y en las malas. Quizás en medio de lo poco que entendía el animalito, él entendía que tenía que quedarse junto a su dueño y eso fue lo que él hizo. Miren ustedes, hay una historia. Vamos a cambiar de tema. Desde Cañar y Azuay han viajado los familiares directos de los menores que han sido remitidos a una casa de acogida. Ellos fueron aislados debido a que se vieron involucrados en un caso de trata de personas como víctimas. Desde hace nueve días que los cuatro menores de edad inversos en un caso de trata de personas fueron trasladados por disposición de un juez hasta la casa de acogida. Los familiares que llegaron desde Azuay y Cañar permanecen en Tulcán bajo condiciones difíciles, pues son de escasos recursos económicos y pese a que tienen toda la documentación legal de los pequeños, no se les permite ni las visitas. Vinimos al siguiente día, estábamos aquí para ver, pero no nos dejaron ver ni nos dejaron hablar con nadie. Está en regla todo, todo está en regla. Realizando esfuerzos, los familiares han tenido que contratar los servicios de un experto en derecho y pese a los escritos emitidos solicitando la restitución de la menor a la familia ampliada, las medidas adoptadas por el juez no les permiten hasta que termine la instrucción fiscal, es decir, 30 días. Esta medida es muy drástica, sí, porque se le está vulnerando el derecho a la comunicación, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Dicen ellos que esto es más difícil que emigrar a otro país, pues no existiría sensibilidad por parte de las autoridades. Aquí tengo un niño menor que no sufre igualito que nosotros, ahora mismo no tiene ni teta, no tiene ni nada que comer. La migración desde este punto del país es cada día más frecuente. En cada familia existe una persona que ha salido a probar suerte con el sueño americano. Muchas personas salen al día, saldrán unas 10, 12 personas al día que salen. Yo perdí un hermano allá en Estados Unidos por la maldita pobreza que nos tiene el Ecuador. De acuerdo a la abogada que lleva el proceso por varias ocasiones, ha formulado los escritos correspondientes, de los cuales no obtiene respuestas. A este caso no se le ha dado la celeridad que amerita este proceso, porque hay que tomar en cuenta el interés superior del niño, ¿sí? Estamos hablando de cuatro menores de edad, entre el más pequeño es de tres años. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Se puede contarles que una adolescente fue aislada en el centro de Quito con 90 gramos de marihuana. Con esta contabiliza la quinta detención por microtráfico de drogas. La policía sabe que operaba bajo la cortina de ser menor de edad, no tenía un sitio fijo. A diario cambiaba de esquina. En esta oportunidad la encontraron en el Tejar, para evitar que se ponga buen recaudo desde el aire. Evidenciaron a lo que se dedicaba. Fue registrada en video en el preciso momento cuando comercializaba lo que sería marihuana. Fue ubicada por la policía en pleno delito flagrante. Mientras hacía el cruce de manos entregándole a un consumidor una dosis. Con las evidencias, agentes del grupo de operaciones motorizadas se acercaron para realizarle un cacheo. Entre sus pertenencias confirmaron que cargaba 90 gramos de marihuana. Para muchos, el rostro de la menor les es familiar. Cuenta con cuatro detenciones anteriores por la misma actividad. Es decir, microtráfico de drogas. Que está a pocos días de ser mayor de edad. No podemos justificar de que siendo víctimas sigan actuando dentro de lo ilegal. La menor sería una de las tantas adolescentes reclutadas por estructuras delictivas. Dedicadas al microexpeño de sustancias prohibidas. Aprovechan que las leyes son blandas con los menores de edad. Y los reclutan para sus oscuros intereses. Las estructuras, las más fuertes, utilizan a menores de edad. A mujeres embarazadas, a mujeres con niños. Las utilizan. En otro caso, en el sector de Santanita, fueron detenidos dos ecuatorianos y un venezolano. Aparentemente relacionados al microtráfico de drogas. En poder de los sospechosos mil dólares en efectivo. Varios gramos de lo que sería marihuana. Los denominados brujos fueron sorprendidos por agentes motorizados. Que les atraparon, entre comillas, en plena jornada laboral. Se presume que producto de la venta de la sustancia poseen esta cantidad de dinero. Por lo que se podría considerar que son microtraficantes. Casos que a diario hacen de las calles capitalinas sitios inseguros por los delitos conexos. Que atrae el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. En Quito informó Iván Casamen. En 7.35 en la mañana, escuchen esto. Los pasajeros de un bus de transporte urbano. Dos solamente perdieron todas sus pertenencias durante un robo en Guayaquil. Sino que temieron por su vida. Ya que se registró un enfrentamiento a bala. Entre dos pillos, dos ladrones y un agente de la Policía Nacional. Momentos de pánico vivieron quienes se movilizaban a bordo de un bus. Que fue asaltado. Los antisociales se subieron en la intersección de 4 de Noviembre y Leonidas Plaza. Con pistolas en mano, iniciaron el atraco. Que no salió como ellos esperaban. Clientes de una tienda, entre ellos un policía, se percataron del delito. El uniformado actuó en flagrancia. Y el policía hizo como que se quería subir al carro. El ladrón se avanzó hasta el estribo y ahí comenzó a disparar. Yo iba en el primer asiento con el bebé, imagínense. Comenzaron a disparar. El ladrón le disparó al policía, no le dio. Y el policía lo disparó. Y el ladrón comenzó a correr y le dio un disparo en la pierna. Y lo cogieron como a media cuadra porque no logró correr más. En la calle Abel Castillo. Los moradores dicen que la presencia de los ladrones en este sector es constante. Por lo que piden a las autoridades policiales incrementar las rondas de seguridad. Informó Maite Morán.